He estado el tiempo sobre el barro Pisando flores en abril Haciendo huecos por los portales Y pateando al porvenir Cerrando puertas por los bares Cruzando puentes en abril Nunca he tenido grandes problemas Nunca he dejado de sonreír En abril los días se quedan cortos Esperando el tiempo se burla de mí Código de ti en abril El cielo se endiñe de negro Mientras tanto me marcho tranquila de aquí Muerden los días Muerde el tiempo Lo que no muere es el corazón Hoy he cogido todos mis restos Que estaban rotos, rotos por ti En abril los días se quedan cortos Esperando que el tiempo se burla de mí O de ti En abril el cielo se endiñe de negro Mientras tanto me marcho tranquilo de aquí Solo encuentro tormentas que mueren al sol Solo encuentro tormentas que mueren al sol Mientras tanto me marcho tranquilo de aquí